Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Vamos a gozar en esta fiesta de mi señor Vamos todos aplaudiendo sin descansar, que todo el mundo sepa que esta fiesta va a revesar Cuando Jesucristo llegue y nos empiece a tocar, y todo el mundo aquí embriagado de él estará Vamos a gozar en esta fiesta de mi señor Vamos todos aplaudiendo sin descansar, que todo el mundo sepa que esta fiesta va a revesar Cuando Jesucristo llegue y nos empiece a tocar, y todo el mundo aquí embriagado de él estará Todos vamos a gozar, de este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más Todos vamos a gozar, de este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más Y otra vez Todos vamos a gozar, de este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más Todos vamos a gozar, de este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más Todos vamos a gozar, de este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más Todos vamos a gozar, de este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más Todos vamos a gozar, de este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más Todos vamos a gozar, de este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más Todos vamos a gozar, de este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más ¡M chicos, desde este vino celestial, nos haremos sin parar, hasta que no aguanten más ¡Suscríbete al canal, hasta que no aguanten más Todos vamos a tomar de este vino celestial Gozaremos sin parar hasta que no aguanten más Todos vamos a tomar de este vino celestial Gozaremos sin parar hasta que no aguanten más Todos vamos a tomar de este vino celestial Gozaremos sin parar hasta que no aguanten más Gozaremos sin parar hasta que no aguanten más ¡Tortubos! Sólo quiero preguntarte algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acepta! ¡A Cristo dice! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy te invito mi amigo A ver, no te irás A ver, no te irás Hoy te invito mi amigo a que escape de todo esto Jesucristo está esperando que lo acepte, soy contento Porque si tú no lo aceptas, luego te arrepentirás Pero ya no habrá salida, ya al infierno tú te irás Y se acabó En Ococinco, Chiapas Bueno, 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 bueno Vamos a presentar algo que va a venir en el material número 2 En la producción reciente que ya se está cocinando Se está preparando para todos ustedes Y este es el volumen 2 y se llama El cubío aún dice Que los tambores me hagan un ruido así Con esta cumbia buena para gozar Con esta cumbia buena para danzar Con esta cumbia buena para danzar Tocaste buenos ritmos para gozar Si a ti te gusta el cumbio aún no te lo voy a enseñar Pero este mejor ritmo te va a levantar Y a ti me hagan un ruido aún no te lo voy a enseñar Con esta cumbia buena para gozar Con esta cumbia buena para danzar Con esta cumbia buena para gozar Con este buen ritmo para gozar, señor Con esta cumbia buena para danzar Con esta cumbia buena para gozar Fíjate que usted cumplió, para mejor a lo que la voy a enseñar Este nuevo ritmo te va a levantar, y el reglamento te lo va a enseñar Una de mis comisiones se va a dejar más Con esta copia buena, con esta copia buena para la paz Con esta copia buena para danzar, con este nuevo ritmo para gozar, sí señor Con esta copia buena para gozar, con esta copia buena para alabar Con esta copia buena para danzar, con esta copia buena para gozar Si a ti que usted cumplió, para mejor a lo que la voy a enseñar Este nuevo ritmo te va a levantar, y el reglamento te lo va a enseñar Una de mis comisiones se va a dejar más Con esta copia buena para gozar, con esta copia buena para alabar Con este nuevo ritmo para gozar, sí señor Y el aplauso de los presentes en esta copia Para que te goces, Saúl Basilio Alabar ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Yo me goce con lo que me decía, a la casa de Jehová y Jehová Una de mis comisiones se ha edificado, para la pared de Jehová Todo lo puedo, en mi Jesucristo, siempre me ayuda y me fortalece Ahora ya sabe, venga ahora mismo, dale tu vida, ríndela al Señor Yo me goce con lo que me decía, a la casa de Jehová y Jehová Una de mis comisiones se ha edificado, para la pared de Jehová Todo lo puedo, en mi Jesucristo, siempre me ayuda y me fortalece Ahora ya sabe, venga ahora mismo, dale tu vida, ríndela al Señor Merece la honra, merece la gloria, y en mi Jesucristo Tengo la victoria, Cristo ya está cerca, de su gran venida Lo estoy esperando, pues suya es mi vida ¡Saluda! ¡Hey, hey! Merece la honra, merece la gloria, y en mi Jesucristo Tengo la victoria, Cristo ya está cerca, de su gran venida Lo estoy esperando, vamos, pues suya es mi vida A ver, Ramírez Sí, señor Otra vez Eso Merece la honra, merece la gloria, y en mi Jesucristo Tengo la victoria, Cristo ya está cerca, de su gran venida Lo estoy esperando, pues suya es mi vida Bueno, eso lo seguimos esperando, estamos esperando solo a la pareja Así que familia, vamos a pasar la vieja iglesia, que se ha reunido a este lugar Vamos a pasarla de lo mejor Y nosotros hemos venido desde Ciudad La Venta, Tabasco Para dar lo mejor de lo mejor a nuestro Rey de Reyes, y Señor de Señores Mientras, enviamos otro bonito canto, y se llama Juego Juego del Señor, dice ¡Venga! Juego del Señor, dice Juego del Señor, dice Lo que un día me sucedió Mientras yo estaba en el culto, alabando a mi Salvador Me adoraba con el alma, con todo mi corazón Me defendes desde el cielo, su Espíritu descendió Cristo me llenó, Cristo me llenó En su Espíritu Santo hoy, Él me bautizó Él me bautizó y mi compadre bosa hoy Cristo me lloró, Cristo me lloró Él es el Espíritu Santo hoy Él me bautizó, Él me bautizó Y mi compadre bosa hoy ¡Oy! ¡Vaya fe mejora! Ay, si tú quieres sentir La presencia de mi Dios Ven, vámonos para el culto Alabar al Salvador Adórale con el alma Con todo tu corazón Y desespera del cielo El Espíritu de mi Dios Él te llenará, Él te llenará El Espíritu te dará Te bautizará, te bautizará Y tu alma rebosará Él te llenará, Él te llenará El Espíritu te dará Te bautizará, te bautizará Y tu alma rebosará Ahí, sabroso, sabroso ¡Otra vez! Y esto va para ti A eso que te llenará, un minero Y esto va para ti Cristo me llenará El Espíritu Santo hoy Él me bautizó, Él me bautizó Y mi copa rebosará, él te llenará, él te llenará De su espíritu te dará, te bautizará, te bautizará Y tu alma rebosará Y este mapito, lo tocamos ¡Ahora! Y eso va, para que la goce, hermano, el Manuel ¡Córdova! 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 Cristo me llenó, Cristo me llenó De su espíritu santo, él me bautizó, él me bautizó Y mi copa rebosará, él te llenará De su espíritu te dará, te bautizará, te bautizará Y tu alma rebosará Mientras, vamos a ver este canto que se llama Más que una amiga Señor Jesús Estoy agradecido Porque me has dado más que una amiga Para mí es mi amada amiga Este amor que sentimos ahora Te pedimos no lo apague en las aguas Ni lo ahoguen los ríos, ni el hombre Solo Dios nos podrá separar Para ti Para ti Yair Y Daniela Con mucho cariño Eres sin duda la creación perfecta Eres de todas mi única pareja Yair Mi amor Que después de tanto ha valido la espera Mi Dios ha actuado, mi cuerpo es primera Tú Sientes algo por mí Porque tú Estoy agradecido Porque me has dado más que una amiga Para mí es mi amada amiga Este amor que sentimos ahora Te pedimos no lo apague en las aguas Ni lo ahoguen los ríos, ni el hombre Solo Dios nos podrá separar Para ti Para ti Eres hermosa como la luna Eres tan bella como mi cura Mi amor Tu aroma y tu pume son como la flor Los que has adueñado de mi corazón Oh Dios, enamorado estoy Señor Jesús, estoy agradecido Porque me he morado más que una amiga Para mí es mi amada amiga Este amor que sentimos ahora Te pedimos no la apague las aguas Ni lo agonga en los ríos ni el hombre Solo Dios nos podrá separar Solo Dios nos podrá separar El aplauso de los presentes Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo para que esta boda se ponga buena Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno ¡Gracias! 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 Haz cariño y a dominamento en baile Te sueñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Señor mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque haz cariño y a dominamento en baile Dios mío, te alabaré Haz cariño y a dominamento en baile Te sueñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque haz cariño y a dominamento en baile No va Dios mío, te alabaré Y yo a los maripos Directamente en tabaco Sí, 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 sí Oye, siga Marito, siga Marito, siga Siga Marito, siga Siga la vida, siga, siga la vida, siga, siga la vida, siga Una vida, siga, 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 siga Tus ojos me miraron cuando estaba yo en el banco Fuiste tú a recogíreme con amor Sentí tus bellas manos que agarraban de mis manos Me dijiste, ven y sígueme Tus ojos me miraron cuando estaba yo en el banco Fuiste tú a recogíreme con amor Sentí tus bellas manos que agarraban de mis manos Me dijiste, ven y sígueme Tú sabes que yo soy el camino y la verdad Y tú fuera de mí no hay más que puedas confiar Solo sígueme y serás feliz Tú sabes que yo soy el camino y la verdad Y tú fuera de mí no hay más que puedas confiar Solo sígueme y serás feliz Sígueme, sígueme, solo sígueme y serás feliz Sígueme, sígueme, solo sígueme dice Jesús Sígueme, sígueme, solo sígueme y serás feliz Sígueme, sígueme y serás feliz Sígueme, sígueme, solo sígueme dice Jesús Tú sabes que yo soy el camino y la verdad Y tú fuera de mí no amas que puedas confiar Solo sígueme y serás feliz Sígueme, sígueme, solo sígueme y serás feliz Sígueme, sígueme, solo sígueme dice Jesús Sígueme, sígueme, solo sígueme y serás feliz Sígueme, sígueme, solo sígueme dice Jesús ¡Gracias! Una cosa he demandado a Jehová, estar yo en tu casa todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová. Y para adquirir en su santo templo, yo te esperaré. Te esperaré, aunque la luna se convierta en sangre, y aunque el sol no dé su luz. Yo te esperaré, te esperaré. Aunque la luna se convierta en sangre, y aunque el sol no dé su luz. Yo te esperaré, yo te esperaré. Una cosa he demandado a Jehová, estar yo en su casa todos los días. Para contemplar la hermosura de Jehová, y para adquirir en su santo templo, yo te esperaré. Te esperaré, aunque la luna se convierta en sangre, y aunque el sol no dé su luz. Yo te esperaré, yo te esperaré. Aunque la luna se convierta en sangre, y aunque el sol no dé su luz. Aunque la luna se convierta en sangre, y aunque el sol no dé su luz. Yo te esperaré, yo te esperaré. Te esperaré, aunque la luna se convierta en sangre, y aunque el sol no dé su luz. Yo te esperaré, yo te esperaré. Yo te esperaré, aunque la luna se convierta en sangre, y aunque el sol no dé su luz. Yo te quedaré, yo te quedaré Gracias, te amo Miami Y seguimos Con F Iberia Y me siento feliz Porque tienes chocas Yo me siento feliz Con Cristo Yo me siento feliz Con Cristo Mi Salvador Yo me siento feliz Con Cristo Yo me siento feliz Con Cristo Mi Salvador Ay Dios Yo me siento feliz Y mucho tiempo ha pasado Y no quiero sentad Y mucho tiempo ha pasado Y no quiero sentad Si no quiero sentad Y en mi vida en este mundo Gozando te quedarás Y en mi vida en este mundo Gozando te quedarás Yo me siento feliz con Cristo, mi Salvador 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 Yo me siento feliz con Cristo Yo me siento feliz con Cristo, mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo, mi Salvador Yo me siento feliz con Cristo, mi Salvador Y seguimos Yo me siento feliz con Cristo, mi Salvador 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 Por eso te alabo Señor, con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor, porque tú eres el hijo de Dios Por eso te alabo Señor, con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor, porque tú eres el hijo de Dios Tiene que ir a la entrada de Manuel Por eso te alabo Señor, con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor, porque tú eres el hijo de Dios Por eso te alabo Señor, con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor, porque tú eres el hijo de Dios Y esto va hasta los cinco Chiapas Por eso te alabo Señor, con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor, porque tú eres el hijo de Dios Por eso te alabo Señor, con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor, porque tú eres el hijo de Dios Por eso te alabo Señor, con mis labios y mi corazón Por eso te alabo Señor, con mis labios y mi corazón Ahora si no hacemos adiós y no hasta la próxima Y ya nos vamos En el centro de la vida tú deseas viajar Tú deseas viajar, tú deseas viajar Date prisa amigo, hazle la señal Hazle la señal, hazle la señal Los que van a viajar son gozosos dirán Porque van pesando en la gran ciudad En calles de oro y demás de cristal Porque ya ha pagado el mar Y hasta voy a desglosar Si en el centro de la vida tú deseas viajar Tú deseas viajar, tú deseas viajar Hazle la señal, hazle la señal, hazle la señal Los que van a viajar son gozosos dirán Porque van pesando en la gran ciudad En calles de oro y de mar de cristal Porque ya ha pagado el mar Si en el centro de la vida tú deseas viajar Date prisa amigo, hazle la señal El viaje es gratuito porque a ciertos hay Solo esperan, no llamar Solo esperan, no llamar Solo esperan, no llamar Si en el centro de la vida tú deseas viajar Date prisa amigo, hazle la señal El viaje es gratuito porque a ciertos hay Solo esperan, no llamar Y ya nos vamos, pastor Aparicio, gracias Que el Señor los bendiga Muchas gracias Gracias, gracias Y mientras nos vamos Con un temazo sabroso de mi hermano A ver Ramírez desde el Bellaco Y se llama ¡Alábale! ¡Alábale! A ver Ramírez desde el Bellaco ¡Alábale! De Veracruz a Chiapa El pueblo de Dios me alaba De Veracruz a Chiapa El pueblo de Dios me alaba Haz la malé, haz la malé, haz la malé con amor Haz la malé, haz la malé, haz la malé Salvador Y parece que estoy El de Juárez Guajaca ¡Paisana! Con la nota de teclados, con cuerdas y con tambor Con la nota de teclados, con cuerdas y con tambor Venimos querido hermano, al darle la gloria a Dios Venimos querido hermano, al darle la gloria a Dios Alá vale, alá vale, alá vale con amor Alá vale, alá vale, alá vale a Salvador ¡Llévate a tu choco güero! Para mí yo soy frontera, cuando canto con amor Para mí yo soy frontera, cuando canto con amor Y unido con los pastores, daremos la gloria a Dios Y unido con los pastores, daremos la gloria a Dios Alá vale, alá vale, alá vale con amor Alá vale, alá vale, alá vale a Salvador ¡Sacá! 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 Alá vale, alá vale, alá vale con amor Alá vale, alá vale, alá vale a Salvador Alá vale Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale a Salvador Alá vale, alá vale, alá vale a Salvador Alá vale, alá vale, alá vale con amor Alá vale, alá vale a Salvador Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale a Salvador 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 Un saborcito a Cristo Alá vale, alá vale a Salvador 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 Y en nombre de En nombre de De los muchachos de Fiel y Verdadero En nombre de Abel Ramírez En el piano De los muchachos de Fiel y Verdadero Alá vale, alá vale a Salvador Alá vale, alá vale, alá vale a Salvador El director De esta agrupación Fiel y Verdadero En la batería Alejandro Sánchez Torruco En nombre de Nuestro hermano Abdias Córdoba En las congas Gracias En nombre de Nuestro hermano Pedro Luis Del volado C17 En la guitarra En nombre de José Pepe En el timbal El chino El cual le da la gracia De esa ayuda De la hermana Veracruz En nombre de Nuestro hermano Elson Benítez En el San Tenor En nombre de Nuestro hermano Misael Benítez En la trompeta De esa ayuda De la hermana Veracruz Y de un servidor Jeremías Valenzuela López El cual agradecemos Que nos hayan invitado Para estar en este lugar Yair Y Daniela Que la sigan pasando bien Muchas Muchas Felicidades No olviden Que Jesucristo Es el centro De ese matrimonio Siempre presente En su vida Gracias Gracias Ingeniero De Luces Gracias Ingeniero De Luces Muchas gracias Nos vamos Que el Señor Los bendiga 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 Los bendiga